Hola chicos que tal, bienvenidos a este canal, mi nombre es Nathalie por si no me conocían y son nuevos por aquí los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y si es que les gustó este video le den un mega like El día de hoy como lo pudieron ver en el título de este video les traigo un tag, el tag de la paleta 3.0, ya hemos hecho varios tags de la paleta Tenemos el tag, el primero, el clásico, el tradicional, después trajimos el tag de la paleta 2.0 y ahora este, este tag yo lo tomé del canal de Andrea Beauty, creo que es así como es su canal Ella no es una idea totalmente de ella, creo que ella estuvo armando este tag de otros tags que creo que sus seguidoras, sus suscriptoras le hicieron llegar Entonces, bueno, yo lo tomé de ella, entonces le voy a dar el crédito a ella y si ustedes gustan ver su video para que también conozcan a las otras chicas Les voy a dejar, les voy a dejar linkeado el canal de Andrea aquí en un comentario o si no en la cajita de información Ya saben, si no lo hago y están interesados, cuéntenme en los comentarios que yo se los estaré respondiendo Ahora sí chicos, sin nada más que decir, vamos a comenzar Y bueno, comenzando con el tag de la paleta 3.0, vamos a comenzar con la pregunta número 1 Y dice, paleta con la que comenzaste a maquillarte Y ahí les va una anécdota chicos Yo comencé a maquillarme con productos clon, con productos pirata Antes, cuando yo comencé en esto del maquillaje, cuando estaba estudiando en la academia Este, no sabía, no... Esto es de hace 4 años y fracción chicos No había mucho conocimiento de marcas, perdón, de marcas... ¿Cómo les pudiese decir? De marcas originales, clon, que son... Que la piratería pues las piratea Entonces no había mucho conocimiento de eso Sobre todo, pues en mi círculo de personas, pudiésemos decir No había mucho conocimiento de eso Creo que ni siquiera mis maestras sabían que había productos piratas Creo que no Entonces, porque al menos a mí nunca me dijeron No Natalia, estos productos son piratas Entonces, creo que ni siquiera había ese conocimiento Pues como les digo, en mi círculo Entonces yo comencé a maquillar A hacer mis prácticas de maquillaje con productos piratas Así es Después fui indagando un poquito más en el mundo del maquillaje Y me enteré de que había clones Y dije, oh por Dios Fíjense nada más Mi mamá me regalaba esas paletas que les digo que son piratas Si yo no sabía que estaba indagando en el mundo del maquillaje Muchísimo menos ella, que no sabía absolutamente nada de maquillaje Sus amigas le vendían, por ejemplo, una paleta La Subculture de Anastasia Beverly Hills Recuerdo que le costó casi 300 pesos, chicos O sea, yo pienso ahorita y yo digo No inventes, que poca Vender un producto pirata con ese nivel Pero antes, o sea, les digo Era muy fácil decir Sí, sí, es original Yo te la dejo en 300 pesos Y la gente lo creía Entonces yo comencé con eso Ya cuando comencé a indagar en esto del maquillaje Comencé maquillándome yo Con una paletita que aquí la tengo Permítanme tantito Fue esta paletita Este quinteto de la marca D.L.Color Obviamente esto ya no lo utilizo, chicos Está súper dañado Aparte de que yo creo que Pues no Sí, como que le anda queriendo salir hongo o algo por el estilo Entonces, esta ya obviamente no la utilizo Pero sí está Sí la tengo como recuerdo Porque cuando compré esta paletita O sea, muchos sueños vinieron junto con ella Entonces, por eso la guardo Por eso la conservo Y no tiene la mejor formulación del mundo Pero sí hice cositas bonitas con ella Entonces, esta fue mi primera paleta Con la que yo me comencé a maquillar Cuando ya sabía un poquito más de maquillaje Un poquito más de maquillaje Abrí mi canal Comencé con la paleta Tizmi de Beauty Creations Y comencé con esta de Beauty Creations Esta de aquí Que miren, le llegué al pan Está bastante utilizada esta paleta Está bien Pues podríamos decir que está bastante bien aprovechada A este, fíjense que No le ha salido hongo ni nada por el estilo Sigue en perfectas condiciones También comencé con una paleta de Adara París Y con una de la marca de Vivela Que esa me la atascaron casi en mil pesos Cuando realmente están como en 400, 500 pesos a lo mucho Entonces, sí chicos Fueron mis primeras paletas Creo que me extendí un chorro con esta pregunta Pregunta número 2 Paleta favorita de El Momento Y es esta de aquí chicos Es de la marca de Colourpop Es la California Love Esta me la regaló Marta Y es mi favorita de El Momento Que lo utilice todos los días No chicos, porque trato de estar rotando mis paletas también Pero es mi paleta favorita Con mi historia de color favorita A esta lo único que siento Es que le falta un metálico Que sea no totalmente blanco Pero sí asemejándose un poquito Para que sea una paleta totalmente perfecta Pero sí, esta es mi paleta favorita de El Momento Me gusta mucho la formulación De, por ejemplo, esta de aquí Que es la Super Shock Shadow Tiene una excelente pigmentación Ahí se ve Y es súper, súper cremosita Chicos, me encanta Y sí, esta es mi paleta favorita de El Momento Pregunta número 3 Paleta que querías Pero ya no Fíjense que No es que ya no las quiera Es que por el momento Pues no puedo comprar No puedo costear productos De esa magnitud Me han regañado muchas veces Porque les hago este tipo de comentarios De que por el momento no puedo comprarla No me quejo, chicos Simplemente estoy siendo honesta Sincera con ustedes No puedo por el momento No se molesten No es un comentario Para que alguien se moleste O se siente ofendido Realmente pues a la que le debería dar Quizá vergüenza o pena Es a mí Pero pues Es la realidad de las cosas Pero este Son estas dos paletas De la marca de Jeffree Star Que es la Creamator Y también la La organza Es como le dicen Esas dos paletas Me gustan muchísimo Son básicas Neutras Clásicas Sí Pero me gustan muchísimo No es que no las quiera Chicos Es que realmente Son costosas Continuamos con La pregunta número 4 Paleta que merece ser Más reconocida Y no tengo una Chicos Tengo tres Y son las paletas De Perplex Estas de aquí Si yo tuviera El poder De ayudar a Perplex Y mostrarle al mundo La calidad Y tener muchísimos Seguidores Y ayudarle a levantar Yo lo haría chicos Porque realmente Es una paleta Es una marca Con una formulación En sus paletas Increíble Siempre que se me presenta La oportunidad De hablar de la De la marca Lo hago Con las mejores Recomendaciones Porque de verdad Son paletas Que realmente Valen la pena Tengo por ejemplo Esta de aquí Que es en tonalidades Moraditas Es monocromática Sí Pero o sea Es una paleta Bastante Bastante linda Después tenemos La Double Gangsta Que está Hiper bonita Chicos Es una paleta Pudiésemos decir También básica Neutra Con algunos Pops de color Pero por el resto Es neutra Miren Estas dos tonalidades En verde Me encantan Las tonalidades Verdes Así Miren ¿A poco no están Muy bonitas? Están súper Súper bonitas Y por último Tengo Ultra Hype Que esta de aquí Es más Como que una explosión De color Esta sí es más Colorida Pero igual Es una paleta Súper bonita Los mates Pigmentan un montón Entonces Estas paletas Son La marca en sí Es alguien O es Vale totalmente La pena Y merece Muchísimo más Fama Ya me remanqué La manga Porque necesito Hacer más swatches Ok Continuamos Con la paleta Con la paleta Con la pregunta Número 5 Paleta Que te arrepientes Haber comprado Y fíjense Que normalmente Si una paleta No me funciona Del todo No me arrepiento Porque la O sea Pues la compré La compré Para hacer video Para hacer contenido Cumplió su objetivo Y simplemente Si no me gustó Si no fue mi Pues si no cumplió Con mis estándares De calidad Este Simplemente Pues lo digo Y ya Cumple con su objetivo Como les digo Hace reseña Y ya Pero pudiésemos decir Que esta paleta Siempre que la veo Me da un coraje Porque miren El empaque tan lindo Es de la marca De Amor Us Se llama Flora La paleta Y tiene un empaque Precioso Y tiene una historia De color Preciosa también Y no pigmenta Chicos Las mate Las metal O sea Cualquiera que tú tomes Déjenme Hago unos swatches Cualquiera que tú tomes Voy a tomar Esta azul De aquí Voy a tomar Esta moradita De acá Y voy a tomar Esta cafecita De acá Y esta de acá De una vez Vamos a hacer Cuatro swatches Cualquiera que tú tomes No pigmenta Lo suficiente Miren Ahí están Los satinados Y aquí están Los mate Ontan Díganme Ontan O sea No pigmenta Nada Absolutamente Nada Los satinados Pues dan el Gartazo Chicos Pero A esto le falta Perla reflectiva Mejor no le pongas Perla O sea No gastes en eso Realmente Este fue un regalo De mi hermana La adoptada Le decimos Y este O sea No la compré No la compré Yo Pero si me arrepiento De que ella Hay invertido En eso Porque O sea No funciona La paleta De plano No funciona Paleta Que no puedes Deshacerte De ella Y realmente Yo no me puedo Deshacer De ninguna De mis paletas Esa Esa paleta De plano No me gusta Y chicos No puedo Deshacerme De ella No puedo Deshacerme De ninguna De mis paletas Pero puedo Decirles Que una paleta Que pues Si me decepcionó Fue la paleta De Mónica Yaka No me arrepiento De haberla comprado Chicos Porque Algunos Mate Si son bastante Bastante buenos La historia De colores Muy linda Aparte Estuvimos apoyando A Mónica Ella vive aquí En Monterrey Entonces Con mucho cariño Se le apoya Pero Las Como les he dicho Las cremositas Las formulaciones En crema Que son por ejemplo Ya ando bien manchada Déjenme limpio Que son por ejemplo Este verdecito De por acá Que ya hasta le hice Ondita Este de por acá Que otro Creo que Si este de por acá Estas que son Formulaciones Cremositas Miren No les Hayo sentido O sea Si son bonitas No tienen La suficiente Perla Reflectiva Y aparte Pues como les digo Se meten En las En las Líneas De tus Párpados Entonces Es una paleta Que No sé Chicos No Pues no me arrepiento De haberla comprado Ni nada Por el estilo Pero Es que no funciona Del todo Marca Número 7 Marca Económica Por la que Te mueres Probar Sus paletas Y tengo Varias Chicos Puede ser Las de Wet n Wild Estas que les van a aparecer Aquí Y también Las de Elf De hecho Yo me muero Por probar Muchos productos De Elf Pero aquí Es muy complicado Conseguirlas Entonces No se puede Pero si De esas dos marcas Estas paletas Están súper bonitas Y se dicen Muchas cosas lindas De ellas Así que Esas son las Marcas Son las marcas Económicas De las cuales Me gustaría Probar paletas 8 Marca De alta gama Por la que Te mueres Probar sus paletas Y Me muero Por probar Las de Natasha De Nona Ya sé que me fui Bien a lo extremo Y las de Pat McGrath Se dicen Muchas cosas Muy lindas De ellas Que no te arrepientes También por ejemplo Las de Patrick Ta La paleta De Patrick Ta Dicen que Es súper súper bonita Con una Formulación Súper buena Entonces Esas marcas Me llaman Muchísimo Muchísimo La atención Número 9 Paleta Con la que Con los mejores Shimmer Y sin duda Alguna Voy a coincidir Con Andrea Es la paleta De Luis Torres De Beauty Creations Las de Colourpop Son lindas Chicos Pero Estas realmente Ganaron Estas realmente Ganaron Son súper bonitas Este de aquí Es muy muy lindo Y las sombras Son súper Cremositas Realmente Estas Estas sombras Valen totalmente La pena La paleta En sí Vale totalmente La pena Entonces Sí Aparte De que Su formulación En metálicos Matés O sea Toda Toda la paleta Está bien pensada Está bien hecha Y se nota Que lo hizo Alguien Que sabe De maquillaje Porque realmente La paleta Funciona 10 Paleta Favorita De tu colección Y pudiésemos Decir que Es la paleta Disney De Beauty Creations Es Mi paleta Más querida Es mi paleta Con más recuerdos Es mi paleta Con muchos sueños Con muchos propósitos Con muchas metas Por cumplir Es mi paleta Es mi paleta Favorita De la marca No es con la mejor Pigmentación Ni la mejor Formulación Para nada Pero Esta paleta Trae Trae muchos recuerdos Chicos Trae Trae muchos Como les digo Metas Objetivos Trae más que Algo material Más que algo Estético Trae mucho más Que eso Entonces Esta es mi paleta Favorita De mi colección 11 Paleta que compraste Por recomendación De un youtuber Y no la compré Esta en sí Por recomendación De un youtuber Pero he visto Muchos Más que nada Instagramers Que hacen Muchos maquillajes Con esta marca Y es la marca De Moira Compré esta paleta En sí Por la marca Y aparte Porque fue la historia De color Que más me llamaba La atención Pero realmente Siento que no vale La pena No vale la fama Tiene únicamente Dos metálicos Que realmente No siento Que sean Súper reflectivos Este de aquí Parece un gis Miren Déjenme Me remango Esta manga También Parece un gis Miren El que es más clarito No tiene Pigmentación Eso Eso parece Más un topper Pero Un topper De muy baja calidad Y después Este verdecito De aquí Que si tiene Un poquito Más de perla Reflectiva Si tiene Un poquito Más de glitter Pero no es Una cosa Que tú digas Ah no manches No la he visto En otras En otras marcas En otras paletas Y la verdad Es que la marca Si es costosa Comparado con los precios Que usualmente manejamos En este canal En el centro Comparado con Beauty Creation Amoros LA Color Muchas otras marcas Este Puedo decirles Que podrían valer Muchísimo más El precio De lo que vale Esta paleta Entonces Los mates No son muy No son mis favoritos O sea los No sé chicos Es una paleta Que No me arrepiento De haber comprado Sigo con lo mismo No me arrepiento Pero hablo mal De la paleta No me arrepiento Pero O sea Yo me dejé guiar Mucho Porque decían Los instagramers Como les digo De que Es muy buena La marca Y que no sé qué Y que no sé cuánto Y la verdad es que Al menos esa paleta No lo es Entonces Quiero darle otra oportunidad A la marca Con otra paleta Diferente Con una historia De color diferente Porque Si estamos conscientes De que Las formulaciones O más bien dicho Las sombras Con tonalidades pastel Son bien difíciles De trabajar Y son bien difíciles De Manufacturar Me supongo yo Porque Ninguna marca Más que Creo que Jeffree Star Y Beauty Creation Le ha hecho Honor Le ha hecho Justicia A ese tipo De tonalidades Entonces Yo creo que Esa paleta Más bien dicho Esa marca Yo la compré Por recomendaciones De influencers Y pregunta Y pregunta Número 12 Y por último Con qué marca Harías la paleta De tus sueños Y creo que Esta paleta Perdón Esta paleta Esta pregunta Ustedes Solitos van a saber Con Beauty Creations Con Beauty Creations Haría mi paleta De los sueños Yo creo que Es mi marca De las económicas Es mi marca Favorita O sea Tengo Casi todas Sus paletas Entonces sería Con ella O con Colourpop Estoy traumada Con sus paletas Aunque no las pueda Tener todas Estoy traumada Con su formulación Entonces yo creo Que con alguna De esas dos Pero yo creo Que mi primera opción Si sería Beauty Creations Me encanta Me encanta La marca Pero bueno chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Cuéntenme acá En los comentarios Si es que les gustó Este video No olviden Regalarme un like Voy a nominar A Marta Rojas Del canal de Marta Rojas Y a mi amiga Janet De El Mundo de T Para que hagan Este tag Siempre que hago tags Se me olvida nominar Entonces voy a nominar A ellas dos Así que bueno Les voy a dejar Linkados En un comentario También Sus canales Por si hacen Ese video Pues vayan Y lo vean Así que bueno No olviden Que pueden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Darle like A este video Y compartírselo Porque no A quien ustedes Creen que le puede hacer Interesante este contenido Yo los dejo hasta aquí Y los veo En un próximo video Bye bye